Elena Rezano, periodista y presentadora de La Sexta, visita a la Universidad Francisco Vitoria para presentar su libro La Trastienda de un Informativo. En una charla moderada por el profesor Isidro Jiménez, la periodista que lleva más de 10 años presentando el informativo, confiesa cómo reacciona ante una noticia de última hora. Intentas un poco serenar y mentalmente ir muy rápido, intentar ordenar el relato lo mejor posible y transmitirlo de la forma más serena. La presentadora afirma que es una época en la que tenemos muchísimas tecnologías a nuestro alcance, pero cree que estamos más desinformados que antes. Iñaki Gabilondo dice que en unas inundaciones lo primero que escasea es el agua potable y esto del símil sirve para el momento. Estamos sobreinformados con mogollón de noticias que nos llegan por todos los sitios, en todos los formatos. Por eso sigue pensando que el público seguirá eligiendo los medios de comunicación tradicionales para informarse. El relato ordenado de lo que ha ocurrido solo lo vas a encontrar en un periódico, en una radio o en un informativo. Y por último aporta unos consejos a los futuros periodistas. Que os apasionéis con esta profesión, que os forméis, que os empapéis en las aulas de todo y que tengáis muchas ganas de contar historias y de no tirar nunca la toalla.